Vamos con la siguiente noticia, porque fíjese que el Frente Amplio por México ya tiene finalistas en la oposición de los que van a ir a la boleta y bueno, y van a ser anunciados hoy en la tarde. El Frente Amplio por México que incluye a PRI, PAN, PRD, ya los finalistas, digamos, la gente que ya juntó las 150 mil firmotas son, obviamente, Xochitl Galvez, Santiago Grill, entre otros, y pues banda. Y los que no son ni Xochitl ni Santiago. No, pero es que Silvano, Silvano, estaba fuera un sueldo pidiendo firmas. O sea, el tema es que dos representantes por partido garantizan equidad en esta elección y la plataforma cerrará a las 12 horas para validar las firmas. No, la plataforma cerró a las 12 horas de ayer, justo a las 12, a la hora de las brujas. ¿Ya son los que son? Dijeron, el que no ocupo, no ocupo, y chin, chin, los que faltan. ¿Y Monreal? Ah, no, eso es de lota. Sí quisiera. Ni lo digas, porque si me lo rechazan, capaz que se brinca. ¿Monreal dónde da día desayuno gratis? ¿Monreal sigue en la contienda de corcholatesca? Pues dice. Sí, sí, sí. Dice, según te entiendo. Y Noruega también. Barbo, siempre va. Pero recuerda, a ellos sí le están dando su lanita. Siempre digan todas las reuniones. A ellos sí le están dando su lanita. El Moreno le está dando una lana. A él le conviene bastante quedarse en campaña un buen rato, no hace nada. Es como al señor, le coloco al Noroña, pues mientras le den para su camionetita y para pagar las bales de gasolina, él feliz. Bueno, el foro Visiones de México está programado para mañana para presentar a los finalistas. Xochitl Galvez recoge más de 500 mil firmas y las elecciones presidenciales están previstas para este 2024. Ya lo tienen ustedes. ¡Ya me quieren a los padres! Es que foro, are you foro?